Yo veo una relación muy directa entre emprender y ser feliz y eso me lleva a recomendar a la gente que emprendan en lo que sea. Para mí el fracaso más grande es no intentarlo. Todas las veces que en mi caso, por ejemplo, que se ha producido un cambio en mi vida, además ha sido absolutamente en mi proceso. El motor de tu vida eres tú. Todos tenemos que tomar una decisión sobre si quieres ser un jugador o un espectador. El poder tener una visión que te trascende a ti mismo. O sea, que ves que se contagian otras personas y que esas personas les llena y ves que realmente les motiva y que creas sonrisas realmente trabajando juntos, haciendo cosas. Eres lo que haces, eres lo que decides. Son las decisiones que tomas las que te hacen como persona. Yo creo que mi carrera ha evolucionado conforme a cosas que son muy naturales en mí. Más bien a mis intereses, a mis pasiones, más que a mi formación. Yo no creo que lo que estoy haciendo hoy dependa mucho de lo que estudie. Solo puedes dar lo mejor de ti mismo y te apasiona lo que haces. Lo más cómodo es seguir dando vueltas a las ideas que todo el mundo piensa y que todo el mundo tiene aprobadas y que son las tendencias. Da mucho miedo arriesgarte con ideas o explorar cosas que son desconocidas. El inversor ideal es un emprendedor. O sea, una persona que ha sido emprendedor. O sea, cualquier emprendedor va a estar muchísimo más contento con una persona que ha sido inversor porque es que va a entender mucho más todas las cosas. Hay que vivir a muerte. O sea, que uno tiene que aprovechar la vida y hacer cosas, hacer cosas que te apasionen. Y esto es emprender. Eso es emprender, es tener sueños pero luchar por tus sueños. A veces la tenacía es más importante que el talento. Ser tenaz, ser tenaz y ser obsesivo para conseguir cosas. Es más importante que el talento, yo lo creo. Si no arriesgas, si no arriesgas tampoco vas a conseguir nada. Pero creo que a veces pues se ha asumido demasiados riesgos. Desafiar el status quo es muy difícil. Sí. Y es muy arriesgado, pero es la única manera. Si no, es irrelevante. La capacidad de sacrificio creo que es clave ahí porque no es una cuestión de si puedes o no. Es una cuestión de si estás dispuesto a pagar el precio para llegar a donde quieres llegar. Tu target tiene que ser el mundo. Porque las empresas que tienen éxito son las que atacan problemas mundiales. No tengo miedo a las cosas. Me lanzo.